Las personas pendientes de realizar la prueba práctica de manejo tienen la opción de descargar del sitio web de Educación Vial el recorrido en tránsito real que se les evaluará, lo anterior como parte de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el fin de transparentar este examen. Al ingresar a un enlace disponible, las personas interesadas pueden visualizar todas las sedes con que cuenta Educación Vial en el país, entre ellas la de Pérez Celedón y Río Claro. En cada una se encontrará una serie de mapas o croquis con los recorridos externos que han sido autorizados y que se calificarán en la última etapa de la prueba. Al facilitar este tipo de información, además de dar mayor transparencia al proceso, se busca motivar a los futuros conductores para que se preparen mejor, de manera que puedan practicar el recorrido, evitar asimprevistos y reducir los nervios propios de cualquier evaluación. Aunque existen varios recorridos por sede, es importante que los interesados tengan claro que el evaluador no puede calificar un recorrido diferente a los publicados en el sitio web, de no ser que exista solo uno y esté cerrado por factores ajenos a la institución, como reparaciones en la vía o un accidente de tránsito, por ejemplo. En este caso, se informará al usuario sobre la variante. Cada sede cuenta con la descripción de su ruta. En algunas se evalúan diferentes recorridos, según el tipo de licencia, para moto, vehículo liviano o pesado. Esto se detalla en la descripción. En otros casos, es el mismo recorrido para todos los vehículos. El mapa posee los principales puntos de referencia ubicados en el recorrido y puede verse en línea o ser descargado en formato PDF para portarlo en el teléfono o imprimirlo. La prueba en tránsito real evalúa el respeto y conocimiento al señalamiento vial, además del comportamiento y destreza del futuro conductor. Ya lo sabe, si quiere ver el recorrido en Pérez Celedón o Río Claro, ingrese al sitio web.